Viajera Viajera Flor machita y despechada Que has perdido tu belleza Sin dejar la primavera Viajera Hoy reflejas en tu rostro Huellas de un triste pasado Por vivir a tu manera Entregándole a cualquiera Tus caricias pasajeras Sin sentir ningún amor Viajera Hoy te miro con gran pena Te acompaña por doquiera El peso de un gran dolor Ni las sombras te pareces De lo que fuiste un día Hoy te tengo compasión Óigame mi amor Viajera Hoy siento por ti la pena Flor machita y despechada Que has perdido tu belleza Viajera Viajera Hoy siento por ti la pena Cada vez que yo te miro Que pena me da mirarte mi nena Viajera Hoy siento por ti la pena Sufrimiento y soledad En tu vida Si eso es lo que te espera Viajera Hoy siento por ti la pena Entregándole a cualquiera Tus caricias Mira pasajeras Viajera Hoy siento por ti la pena Me expreso mi compasión Por tu condición Dice no te quiero viajera Viajera Hoy siento por ti la pena Viajera Viajera Hoy siento por ti la pena Te vas de fuerza en fuerza Buscando quien te quiera Viajera Hoy siento por ti la pena Pudiste cambiar a tiempo Pero tu no lo querías mi nena Viajera Hoy siento por ti la pena Ni la sombra te parece De lo que fuiste es un día mi china Viajera Hoy siento por ti la pena Hoy me alejo de ti Ya no te quiero a mi lado Mira morena Viajera Hoy siento por ti la pena Hoy agarra la paleta Oye y vete pa' afuera Viajera Viajera Hoy siento por ti la pena A ti nunca te importó nada de mí Y tú lo sabes viajera Viajera Hoy siento por ti la pena Hoy refleja en tu rostro Hoy refleja en tu rostro Huelga de un triste pasado Viajera Hoy siento por ti la pena Has viajado Panamá, Colombia y el Perú Y vienes de Venezuela Viajera Hoy siento por ti la pena Tú tienes lo malo en tu rostro Por eso de ti ya yo Me fui mi nena Viajera Hoy siento por ti la pena Y aquí termina la historia mami Viajera 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 Gracias.